¿Qué pasaría si explotara una estrella de neutrones? Las estrellas nacen en nubes de gas y polvo que poco a poco durante miles de millones de años se van condensando en un centro hasta formar el centro de la estrella y los planetas se forman alrededor de ella. La joven estrella se empieza a condensar tanto en un solo lugar que llega el momento en que crece tanto que se incendia y así nace una nueva estrella. Esta estrella tarda millones de años produciendo energía, fisionando los átomos de hidrógeno y despidiendo energía y creando hielo, helio. Ese proceso hace que la estrella crezca hasta que se crea una estrella gigante roja que por su tamaño colapsa y explota formando una supernova. Las supernovas destruyen no solo los planetas interiores y exteriores en ese sistema solar, sino que también pueden destruir estrellas cercanas y afectar otras estrellas y otros planetas por la cantidad de radiación que emiten. En el planeta tierra una vez se fue afectado por una supernova y que destruyó la capa de ozono y mató muchas plantas animales. Esas supernovas se pueden ver incluso de día en algunos casos. Y lo que queda de la explosión puede crearse un agujero negro, una estrella de neutrones o una nube de gas y polvo en la que se crean nuevos planetas y nuevas estrellas. Ese es el ciclo del universo. Estrellas nacen en nubes de gas y polvo, crecen, envejecen y mueren. Estrellas nacen y los restos forman otras nuevas estrellas. Estas, aquí se ven ejemplos de esas nubes de gas y polvo en el universo. Y así se ven como tres nuevas estrellas nacieron en una nube. ¿Qué son los agujeros negros? Los agujeros negros son cosas en el espacio que acumulan mucha materia y energía y que crecen tanto que absorben todo lo que puede llegar a su exterior, incluso hasta la luz. Esto puede afectar el espacio-tiempo y también despide cantidades enormes de energía a través de un rayo que puede destruir todo lo que puede llegar a caer cerca. Incluso pueden subsionar estrellas lentamente o violentamente y planetas y nada sobrevive a su paso. ¿Qué son las estrellas de neutrones? Las estrellas de neutrones es lo que queda cuando una estrella explota. Esta masa es muy condensada y aunque es pequeña, como una ciudad pequeña en el planeta, Tierra, puede llegar a pesar mucho. Y estas estrellas giran y lanzan rayos X y rayos gamma y de otro tipo. Son muy pequeñas y blancas y es como se conocen las estrellas de neutrones. Pero cuando dos estrellas de neutrones empiezan a girar una con la otra, llegan a fusionarse y esto despide gran cantidad de rayos gamma. Que si algún planeta o estrella, esa cantidad de radiación es muy destructiva. Si un rayo llegara a afectar a la Tierra, destruiría la capa de ozono con ese poderoso rayo de radiación. Se vería como una estrella nueva en el cielo y un gran resplandor y toda la gente que lo viera pudiera quedar ciego y destruiría la capa de ozono por lo que el cielo se vería completamente gris. Aunque es un fenómeno muy bonito, sería muy destructor para la vida en el planeta Tierra. E incluso en la noche se vería una luz verde. Y al quemar la capa de ozono, mataría a los plactón y los animales del mar, como los pescados, se morirían de hambre y mataría todas las plantas y animales y cultivos en la Tierra. Destruiría todos los árboles y eso causaría grandes problemas para la población humana y animal por la falta de comida. Causaría hambrunas mundiales y actos de vandalismo por la gente que quisiera sobrevivir. Es igual que destructor que un meteorito.